Arriba en la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba en la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna he querido, he abresalada, así te quiero. A ti te quiero, niña, así te quiero, amores he tenido, le he abresalada, amores tengo. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Pueblos y Tradiciones. Hoy hemos localizado a otro artesano, a un artesano de la madera, en concreto a un tallista, su espacialidad las tallas. El pueblo, pues este bonito pueblo donde nos encontramos que es Caranceja, entre Cabezón y Torralavega, ahí, invitad. Vamos a acercarnos, él nos está esperando, tiene obras empezadas, obras terminadas, obras sin empezar, y me imagino que lo que va a hacer es lo que hacemos siempre con todos los artesanos, que nos comience una obra, que trabaje sobre otra, y que veamos al final el producto que sale de sus manos. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a dirigirnos hasta el taller de este compañero que nos está esperando. Aquí tenemos algunas imágenes del centro del pueblo, con estas bonitas puertaladas. Vamos. 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 Aquí tenemos una bonita y antigua corralada. Con las panojas ahí colgadas, típico de Cantabria. Típico de Cantabria. Bueno, ya por fin hemos llegado a la barriada donde Pedro, que así se llama este artesano, tiene su taller. Ya lo tenemos ahí en la puerta del taller esperándonos. Y como no puede ser de otra forma, pues calzado con albarcas. Este calzado que él elabora como nadie. Ya lo tenemos tomando medidas a un tronco de abedul. Y bueno, vamos a hablar con él. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a... Bueno, ya hemos hablado contigo anteriormente. Vamos a tratar de hacer un reportaje con... Viéndote trabajar sobre estas albarcas, pero bueno, me han dicho que especialista en tallas. O sea, que las tallas como nadie. Bueno. Porque albarcas como que hay bastante gente que las hace, pero luego el tallarlas es un poco más complicado. Cuéntame un poquitín tus orígenes. De dónde eres, cómo comenzaste a hacer todo esto. Cuéntame un poco. Bueno, yo nací en Gandarilla. En el pueblo de Gandarilla. En el pueblo de Gandarilla. Lo que es que, pues oye, las circunstancias de la vida, pues te llevan o te traen. Allí ya hice alguna. Mal hechas o... Bueno, como puede, que no había... No tenía nada de herramienta. Me la dejó yo un señor que era de la masón de Cires. Y entonces hice alguna. Pero marché a la amile, quitamos todo el ganado que había. Y claro, después ya entré a trabajar a la Friestone cuando vine en el 70. Y no era lo mío, pero me metí allí 37 años. Digo, bueno, cuando me jubilé, digo, bueno, pues ahora es la mía de hacer aquel cincio que yo tenía de hacer albarcas. Y jamás he visto hacerlas. Que si es otro cantar. Me enseñó Rafa Cosío un día a trabajar en una albarca, pero hace ya igual 8 años. A ver, y no he visto... Fui también a donde he amado, que aquel hombre era para mí un dios haciendo albarcar. Que en algún albarquero de... El de Carmona. El de Carmona. Pero ya estaba maluco y nada me enseñó el hombre, nada pude aprender. Y bueno, pues yo poco a poco, pues aquí estoy con lo que he llegado. ¿Entiendes? Bueno, y le vamos a... Y bueno, ¿en qué te basas para hacer las medidas, para hacer... si nadie te ha enseñado? Bueno, pues tengo alguna... ¿Rompiendo muchas al principio quizá o no? Bueno, no he roto muchas. Se me han roto más que he roto. Pero me salen... O sea, tengo el amor ese de hacerlas y es cuando parece que es que te lleva para adelante. ¿Me entiendes? Luego después algún par que has vendido, pues mucho más te ilusionas. ¿Me entiendes? Y bueno, y así las hemos llevado al punto este y que dicen que están bien, pues yo contento. Me estás hablando de elaborar la albarca. Ahora vamos a esos adornos que llevan, esa talla, que es en la que me dicen que eres un maestro. ¿De dónde has heredado eso? ¿Dónde lo has aprendido? Bueno, he ido a una escuela-taller ahora un poco, pero bueno, esto lo he heredado yo solo. ¿Me puedes mostrar una que esté tallada ya completa? Sí. Y decirme qué es lo que tiene. Esta, por ejemplo, tiene una vaca. Aquí tu banca, saliendo de como si fuera un invernal, ¿me entiendes? Aquí está la pared y tal. Sí, sí. Y aquí detrás le he hecho unas redes curvas y tal que son como si fueran unas montañas. Y aquí pues le hemos hecho las toledarros. Y aquí pues le hemos hecho lo que es el trenzado, el cesto. Todo esto me imagino eso, la madera tiene que ser blanda, ¿no? Para poder hacer estas... Bueno, es que la madera para las albarcas o abedul o alisa o zalce. Dicen que de haya, bueno, pero la heña para mí me resulta muy dura. Y en Nogal también he hecho alguna, por ahí hay alguna de Nogal. Y luego las tiñes. Bueno, sí, esto es el ama, la que él va a hacer. La mujer. Oye, hice un reportaje a un albarquero que me comentaba que las teñía con la primera leche que da la vaca. Queda la vaca, sí, sí, con los calostros. Que queda muy bonita teñida, me dijo. Creo que queda muy bonita, muy bonita, sí. Pues muy bien, Pedro. Luego pasaremos a eso, a ver cómo las tallas. Pero en principio vamos a ver cómo de un tronco, como este que tienes ahí de abedul. Empezamos una albarca. Eso es. Cómo de ahí va tomando forma una albarca. Espera un poco. Pues mire, esta la miramos así un poco, esta albarca, y miramos para qué pie la podemos echar. Pero bueno, vamos a ver, viendo el tronco ahora, que es redondo, es igual por todo sitio, tú ya sabes para qué pie es. Para qué pie la puedo aproximar. Esta la vamos a aproximar para el pie izquierdo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque aquí la veo un poquitín más gacha de aquí, y entonces albarca por fuera siempre va más baja. Y entonces la arrimamos para el silao, más fácil de trabajarla. Bueno, ahora vamos a hacerle, como dicen, la pared de afuera. Bien, vamos a hacerle, como dicen, la pared de afuera. ahora la vamos a atajar así por este lado o sea la labras por dos lados o por los cuatro por los dos a medida que vas trabajando me puedes ir comentando como sabes las medidas tú como te viene alguien que te dice quiero unas albarcas mi número en zapatillas es el 43 como sabes tú de larga lo que le tengo que dar pues 31 o 32 centímetros total de madera o de hueco por dentro de larga de total de madera si total de madera 31 o 32 que es que para zapatillas le digo que no me gusta mucho hacerlas que es lo que más te gusta para escarpín para escarpín lo que pasa es que ya escarpín no utiliza casi nadie ¿no? sí, sí, sí para escarpín sí porque es la albarca más recogida le haces menos boca te queda más ajustar el pie para mí se anda mejor sí y más bonitas tú en tu época que vivías en Gandarilla andabas con albarca allí también o no sí, sí, sí cuando las tenía que todas las veces no las había mi padre anduvo un verano entonces que vino muy húmedo en unas albarcas que había hecho yo bueno, para el verano también están los pies muy bien ¿no? muy frescos en ellas ¿no? sí, no es que sea lo que ocurre es que en vez de ponerte escarpín te tendrías que ponerlo con marfino no, no, escarpín y no daba mucho calor el escarpín pues yo no sé, pero en todo el verano estuvo cegándome en albarcas y escarpines oye, Pedro, te estoy viendo ya que estás dándole forma, eso ya va a ser la parte delantera de la albarca no, este es el tajo de atrás el saber tajarla bien aquí tenemos herramientas que él utiliza para hacer estas albarcas mientras que él sigue tallando esa albarca bueno, mira, ahora vamos a hacer lo que es el pico y parte de atrás de la boca o sea, esa parte que estás ahora tallando va a ser la parte de arriba, por donde se mete el pie por donde se mete el pie aquí hay que tener cuidado porque igual a cambiar de mano siempre la parte de afuera hay que ponerla más baja ¿y eso por qué? porque el albarca siempre por la parte de afuera va más caída y haciéndola la primera y la bajas un poco más ya no la cambias nunca de pie oye, Pedro, ¿no te parece a ti que estas cosas se van a ir perdiendo? o tú que estás en este mundo o estás viendo chavales jóvenes que tienen interés en hacerlo pocos, pocos, muy pocos chavales o sea que estas costumbres de Cantabria al final se pierden no sé, bueno, dicen que se pierden mientras que haya yeguas potos nacen, dicen, pero no sé ¿no lo ves claro? no lo veo claro, no ahora mismo hay un chaval en... chaval, con treinta y algún años en Puente Nansa Pedro Luis, que trabaja en la gasolinera es si ya las hace claro, el hombre está trabajando y esto es aprenderlo de joven, pero si estás trabajando y tienes cuidado, pues no las haces las haces sí, pero no puedes decir... si que hay que dedicarles tiempo hay que dedicarles mucho tiempo claro, ya la gente que aprende a hacerlas es por hobbies es porque no se pierda... porque de esto ya no vive nadie nadie las usa nadie las usa si alguien te compra algunas para ponerlas de adorno Pedro, me estoy dando cuenta que eres zurdo que trabajas, utilizas el hacho con la mano izquierda con la mano izquierda bueno... ese es un problema, pero bueno... es que llegas... es un problema si, ha sido un problema porque yo comía con la izquierda fuera de la mesa pero claro, los tiempos aquellos serían entonces así y así hay que adaptarlo y para coger la herramienta, pues oye... si, que hay herramientas que están hechas expresamente para diestros para diestros bueno, ya estamos viendo ahí como va tomando forma eso es el papo, diríamos, ¿no? no, esto es... a ver... la culera la culera la trasera pues o sea, todo lo contrario de lo que yo decía oye, Pedro, que este pueblo de Caranceja... ¿a qué ayuntamiento pertenece Caranceja? a Puente San Miguel ¿Puente? era Reofín, pero bueno, Reofín ya... no existe ¿Cuántos pueblos tiene este municipio? pues no... no sé decirle... pero vamos, que al tener Torre la Vega tan cerca la gente, casi todo el mundo, trabaja en la industria, ¿no? en la industria, sí bueno, también hay mucha ganadería bueno, aquí la ganadería ya... aquí en el pueblo, no sé unos chavales que tienen que son de Reofín, de Puente San Miguel de Benequijas aquí vacas ya no hay aquí se cavaron las vacas y ahora vamos a hacer la... la adelante, el papo o sea, esta sería la parte de abajo de la albarca la que va a pegar al suelo sí, la parte que va... y estás haciendo el papo, la parte redondeada la parte redondeada, eso hay que mirarla un poquitín, porque si no... a ver qué lado estás haciendo a ver qué lado estás haciendo un poco de forma al papo ya ha cogido forma la albarca también la albarca también, sí ya va, ya va estos los grandes albarqueros las aproximo mucho más que yo, pero... como Rafa Rafa es Rafa y Pedro es Pedro pero claro Rafa es Rafa y Pedro es Pedro bueno bueno, ahora mira, la vamos a dejar así y vamos a empezar a hacerle los los pies, los tajos eh que es abajo donde va a ir luego metido el tarugo, ¿no? aquí donde va a ir el tarugo lo vamos a hacer aquí muy bien cambias de sitio por lo que veo cambias de sitio, sí es que ahí no se puede esta, esta suela es... a ver si, si esta suela es... de... de... de Malogu, de Celis ah, de las que hace... de las que hace... en la herrería, sí en la herrería, sí en la fragua eh ese también le hizo Dios para hacer la herramienta, eh ¿cuánto tiempo te puede llevar a hacer un par de albarcas? Pedro muchos días mucho para dejarlas terminadas para dejarlas terminadas para dejarlas terminadas es que el lavar... bueno, aproximarlas... eh... en un día lo que es que no se pueden acabar el mismo día, eh no, ¿por qué? bueno, si esta la madera un poco verde igual se te tuercen ah oye, estoy viendo... Pedro, que lo haces todo a bulto no mides nada bueno, aproximación si es un poco... un poco ancha de aquí pero bueno aquí las medidas son difíciles es que no sabes dónde las baja a coger un poco... ah por ocho... ah ah al鄭 Ese hombre también hacía albarcas muy bien, muy bien. Para ti, Encantaria, ¿quién es el maestro de las albarcas? ¿Quién es el que mejor hace o ha hecho las albarcas? Para mí, vamos, oye, Amado. ¿El de Carmona? ¿Sigue haciéndolas o ya no...? Murió, murió. Ah, se ha muerto. Bueno, ya estoy viendo cómo estás marcando para hacer... El tajo. El pie, vamos, el tajo. Que es lindo, van a ir luego metidos los tarugos. Los tarugos. ¿Te encarga mucha gente de albarcas o no? Cada vez menos. Bueno, unas veces te encargan algunas, otras veces estás ahí mirando. Bueno, siempre estoy haciendo. ¿Y qué precio puede tener, por ejemplo, unas albarcas como las que tú tienes puestas, Pedro? La albarca que tú tienes puesta, ¿qué precio tiene un par de albarcas de esas? Yo, vamos, esto es... Esto es un... ¿O depende de la madera o cómo? No, es cosa particular, ¿eh? Sí. Eh... Yo... Bueno, los encarga de... Bueno, pues hombre, si... Puede dame... Algo de dinero, por ejemplo, 90 euros... Bueno... Eh... Hay quien les vende a más dinero. Claro, oye, son... Más albarqueros que yo, ¿me entiendes? Pero bueno... Cada uno... Se arregla su... A su... Misterio, ¿me entiendes? O a sus cosas, ¿eh? Mire, aquí tenemos una medida. Eh... Por ejemplo, esta que va a ser un 37, de todo lo más. Eh... Con tres dedos un poco holgados. De los pies, de este pie al delante. Eh... Vale. Tres dedos de hueco, entre el pie de atrás y los... Entre el pie de atrás, sí. O sea, donde van situados los tarugos. Sí, sí. De ahí para adelante ya, pues... Según el número. Vamos así a aproximar. Sí, sí. Ya tiene forma, sí. Ahora vas a hacer los dos delante, ¿no es eso? Si quieres... Si quieres... El delante. Bueno, pues ahí tenemos como ya han tomado forma también los delante. Y aquí ya le vemos que... Dándole unos pequeños retoques. Hay que trabajar con la azuela ya, muy fino. Hay que quitar muy poca madera y hay que tener más pulso. Bueno, pues ya estás casi prácticamente acabando. Ya a partir de ahí, después... Después de aquí le vamos a hacer la entrada para la casa. Como dicen los carmoneros... Joyala. El hueco por donde se mete el pie. Donde se mete el pie, sí. ¿Cómo dices que se llama? Joyala. Joyala. Dicen los... A los carmoneros se lo he oído la... La primera o la segunda vez. Claro, pues esas palabras no hay que perderlas. Pues no. En estas albarcas, así como conforme se llevan... Todo lo que hagas... Todo es retocarla. Sí, bueno, que me imagino que luego las retocarás más. Pero bueno, ya más o menos está para colocar los tarugos, ¿no es eso? Pues sí, aquí ya van colocados los tarugos. Y ahora por la parte de arriba... Vamos a empezar por la parte de arriba. Hacer la joyala. Hacer la joyala, sí. Bueno. Esto después... Se pasa todo a... Con la navaja. Y lija, ¿no? Sí, sí. Lija lo último. Después lija. Después que le haces a navaja, después lija. También le doy una pasarina con una resoria. Tengo una resoria con una de estas. Una resoria. Y después... Le doy con un cristal. Ahora le vamos a dar la vuelta. Esto ya, por ejemplo, ya pues está bastante, bastante, bastante aproximado. Sí. ¿Eh? Ahora le damos la vuelta. Sí. Y vamos a empezar a... Como dicen los carmarineros, a joyarla. A hacer una joyala. A hacer una joyala. A hacer una joyala. A hacer una joyala. Ah, que eso también se lo haces con la azuela, con la parte estrecha. Con la parte... El peto. El peto se llama. El peto, sí. Yo me pensaba que esto se hacía con alguna barrena, con algún... Bueno, yo algunas veces, para adelantar un poco cuando ando deprisa, meto un barreno. Bueno... Bueno, un barreno. Una fresa y... Y algo... Porque es que no puedes meter un barreno con punta, que sale por abajo. Ajá. Esto es duro, el hacerlo. Es que ella pertenece a la misma asociación que perteneco yo. Hay que estar asociados a algo, ¿me entiendes? Y ahora, sin que me grabes... Bueno, aquí le vamos a dar unos golpes más, para... 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 Meterla en el potro para... Hacerlo en la casa. O sea, con lo mayor azula y luego ya en el potro con... Con el barreno y la alegra. Con el barreno y la alegra. Con el barreno y la alegra. Bueno, pues ahí estamos viendo que hace... Nada. Un cuarto de hora, eso era un tronco de madera. Un tronco redondo, sin ninguna forma. Y en un cuarto de hora, lo que tenemos. Bueno, le vamos a dar aquí un retoque en la boca. Para llevarla al potro. Bueno, estamos viendo como nos comenta que ya los últimos toques con la azuela. Y desde aquí, al potro. Al potro, a trabajarla ya con la alegra y con el barreno. Que dicen que le llaman al potro ese y le llaman una cárcel. Si, ¿por qué? Bueno, porque como la metes ahí y la metes en prisión, será la cárcel. Ah. Cosas que voy a ir de uno por el mundo. Bueno, ya vale, sí. Vamos a ir para allá a meterle el barreno. Aquí la vamos a meter a presión para que no se nos escape. Estos barrenos también son de... Hechos a fragua. Hechos a fragua por Manolo, el de Celis. Muy buenos, eh. Muy buenos. Bueno, pues ya vemos que está sujeta a la albarca y va a comenzar con el barreno. Terminar de hacer... Ya se me olvidó cómo se llamaba... La casa. La casa, digamos. La casa. La perteneza. Pues va, a ver... Ya me estrabó demasiado. Puedo romper el barreno. Y tiro. Mira, ya se ve cómo empezamos. ¡Vamos! Ya me estrabó demasiado. ¡Vamos! 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 Mira los tajos que saca, y el agujero que ha hecho, nada más, esto hay que siempre miralo, porque, oye, ahora ya este barreno. ¿Qué haces? ¿Un par de agujeros con él y luego le alegra? Sí, después le alegra. Ahora ya, este barreno hay que levantar para arriba. Sí, para que no perfore abajo en el pavo, ¿no? Claro, tire para arriba. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, vale. Vamos a bajarla un poquitín de las paredes, para que podáis subir mejor el barreno. Es que si tenemos la pared que está muy alta, entonces más cuesta subir el barreno para arriba. Claro, se va el barreno abajo y te puede perforar el pavo de rango. sale por la panza. Bueno, pues ya tenemos los dos agujeros hechos, ¿no, Pedro? Sí, sí, ya están ahí. Pues claro. Ahora le vamos a retocar un poquitín con la alegra para después seguir un poquitín más para arriba. Esto ya ahora hay que ir llevándolo a fino, esto está nada más que de la azuela. Bueno, mire, esta ya está bastante aproximada. Habrá que darle un poquitín más, pero bueno, ya... Me dijiste antes, Pedro, que esta albalca va a ser para una persona que utilice el número 37 de calzado. Bueno, sí, sí. Hay chavales que les gusta ese número, que llevan ese número y les gusta la vaca. Bueno, pues la vaca, hala. La vaca que talla luego. La vaca que talla luego. La vaca que talla luego. Sí, la vaca tulanca. Ya, ya. Bueno, yo creo que ya está. Bueno, pues siguiente paso. Vamos a ponerla para hacerle los tarugos. O sea, las agujereas para meter los tarugos. Ahora vamos a hacerle los agujeros para los tarugos. Haces el agujero en los... ¿Cómo se llamaba eso? ¿Dónde le estás haciendo? En el tajo. Los tajos o los pies le llaman. Sí. Bueno, aquí ya tenemos uno hecho. Ahora vamos a hacer el de atrás. Y utilizas barrero antiguo, ¿eh? Barrero antiguo. Bueno, mira, este salió rápido. Muy bien. Ahora, este de afuera, eh, le ponemos... ¿Inclinado? Inclinado para afuera, eh. Muy bien. Pues mira, ya están hechos los agujeros. O sea, que van, eh, perpendiculares el de atrás y el de adentro. El de atrás va... El de atrás va bien aplomado. Sí. El de adentro va un poquitín. Y el de afuera va un poco más inclinado, para que las barcas abran los pies un poco. Uh-huh. Los tarugos, eh. Muy bien. Y el siguiente paso ya es poner los tarugos, ¿no es eso? Los tarugos o grabarlas, ¿me entiendes? Bueno, una vez que hicimos los... los agujeros de los tarugos. Sí. Cogemos la albalca y unos tarugos que tengo ya aquí aproximados, eh. Y los... los llevamos a hacer. Los tarugos que, Pedro, ¿qué es? ¿Ratos que tienes libres coges una vara y te lias a hacer tarugos? De avellanos. Bueno, a hacer, a medio hacer, que están a falta de muy poco ya. A falta de muy poco, sí. Ahí tenemos dos tarugos. ¿Siempre son de avellanos, Pedro? Yo siempre los he hecho de avellanos. ¿Y por algún motivo tiene que ser de esa madera o no? Bueno, lo que es que hay gente que les pone unas gomas. Yo no le pongo gomas. El tarugo de avellano... Cuando se gasta, se cambia, se pone otro y está, ¿no? Y que suena muy bien en la cartera, eh. Los tarugos, le dice el cantar, que los tarugos de avellanos, eh. ¿Por algo será? ¿Algún motivo será? ¿Algún motivo tendrá? Porque parece que la madera de avellano no sirve para nada, pero... Bueno, el avellano, si lo cortamos en buena luna, que todas estas cosas hay que cortarlo en buena luna, eh. Va muy bien, eh. Oye, y claro, y para sacar bañizas, para hacer cestos, cuevanos, eh. Suele eso de avellano o de castaño, eh. Suele nacerlo, eh. Bueno, ahí estamos viendo cómo le termina. Ahora vamos a darle un poco de forma aquí fuera. Pues dicen que la menguante no tiene nada que... 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 ver, que nada, que... No, no. La persona que trabaja la madera, y es amante de ello, se da cuenta, eh. Sí. Cortas ahora un avellano... en creciente. Y le dejas aquí. Le haces unos taludos. Y la semana que hay en el amor que entre la... la menguante, los cortas. Cortas otros. Eh. Cortas otros y los pones juntos. Sí. Y ahí sacarás la... la diferencia. Los voy a cortar al medio. Para después hacerle la... Bueno, ya están partidos. Ya están partidos. Tengo aquí los tres tarugos preparados. Ahora vamos a ver cómo entran, eh. Oye, Pedro, una pregunta. ¿Por qué... hay... costumbre en Cantabria, de una persona cuando es un poco bruta, un poquitín... obtusa, llamarle tarugo? ¿Qué tiene que ver con esos troncos? Porque el tarugú... siempre aguanta el golpe del tarugú, eh. Eres magnético un tarugú. Por eso es, por eso. Sí, es que siempre se oía, ¿no? Siempre se... y se oye, eh. Bueno. No seas tarugo. No seas tarugo, eh. Vamos a lijalos un poquitín, eh. Y cuando hablas de lijar, es la navaja, claro. La navaja, la navaja. La navaja barbera. Bueno. Oye, que todos los albarqueros usáis mucho la navaja barbera. El día que... que no existan ya esas navajas, porque les quedan poca vida. Les queda poca vida, eh. No sé qué... con qué la vamos a hacer. Ah, estoy viendo que las metes a mano. A mano, a mano. Esto es a... Esto yo los meto a mano, eh. Ahora le doy aquí un golpillo, eh. ¿Y luego van encolados o algo o no? No, no. No se encolan. No se encolan, no. Bueno, a ver. Vamos a poner el de afuera. Ahora estamos viendo las inclinaciones que hiciste ante los agujeros, cómo ese está inclinado hacia afuera. Bastante. Eh... Y siempre... Yo empiezo... Por lo regular, todo el mundo. Empezamos a interrogar por el de afuera. Sí. Eh. Ahora... A ver. Ah, pues este parece que entra bien, eh. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Está un poco inclinado para afuera el... El tarugo, eh. Bueno. Ahora el de atrás. Es impresionante, Pedro, que hace media hora, tres cuartos de hora, eso era un tronco redondo de madera. Eh. Bueno. Y ya tenemos ahí en la albarca. Bueno, pues ahí la tenemos ya con el tercer tarugo. El tercer tarugo. Bueno. Siempre... Se las ha hecho siempre con tres tarugos. Con cuatro o nunca. Dos delante o dos de atrás. Eso nunca, ¿no? He de decir que hay una de cuatro, pero yo nunca la he visto. Yo siempre tres tarugos, eh. Ya, ya, ya. Muy bien. Bueno. Ya la tenemos. Ahí la tenemos. Bueno, pues el siguiente paso ya es dejarla bonita, pasarle lija y demás y empezar a tallar, ¿no es eso? Y empezar a tallar, sí. Bueno, mira. Aquí tengo estas que no tengo ningunas empezadas así para tallar. Tengo estas un poco a medias. Sí. Y bueno, pues lo que puedo hacer aquí, eh. O sea, que estas las tienes a medias y vas a continuar tallando sobre ellas, ¿no? Sobre ellas. Voy a empezar a tallar sobre ellas. La talla que tienes en esta, ¿esto es algo que ha salido de ti o ha venido el cliente y te ha dicho, no, yo quiero que me pongas esto? No, esto ha salido de mí. Esto ha salido de mí. Es decir, bueno, pues la cabeza de una vaca. Sí. Y ahora, esto me salió así, pero resulta ser que yo tenía en mi cabeza que esto lo ya he visto en algún lado. Y es que en el libro del País de la Vaca Tudanca sale la foto así muy parecida. Ajá. No me he fijado ni me la he copiado. Como que sale de la cuadra. Como que sale de la cuadra. Como que sale de la cuadra. Por la parte de adelante, encima de lo que es el pico de la albarca. Vale, el pico de la albarca. Tenemos aquí un, no sé ni cómo se llama, que vamos, esto es un trianglish de la leche. Estas son dos rayas así. Van hasta aquí arriba. Todas, ¿no? Y después van así. ¿Eh? Y después, entonces, entonces después le cortamos este piquín y el otro, ¿eh? Pero claro, que tienen que ir derechos, ¿eh? Si no van derechos, pues rastriamos la albarca, ¿me entiendes? Y por la otra parte la tienes también tallada. En la parte de arriba vemos una estela, ¿no? Una estela, sí. De las estelas de barros. Estelas de barros, sí. Y en la parte izquierda está la imitación de un... De un seto. De un seto. De un seto. Un seto, sí, sí. Muy bien. ¿Y ahora qué es lo que le vas a hacer? Bueno, pues ahora aquí atrás le vamos a poner el nombre. Sí. Y vamos a hacer una greca. ¿Y eso lo dibujas primero o no? También abulto. Bueno, esto abulto. Ah. Esto abulto. Pues eso tiene también mucho mérito, ¿no? Bueno, oye, no sé. Bueno, vamos a hacerle aquí lo primero una florina con unas gubias. Estas son compradas, ¿eh? Es que voy a una escuela tallero porque me gusta el tallar y entonces hay que comprarlas. Si no, allí no se hace nada, ¿eh? Mira, vamos a empezar a hacerle aquí una flor. De aquí me llevó un... uno de San Sebastián de Garabandal, unas que se le antojaron. Y yo le dije, pero no habrá quien te haga las barcas en San Sebastián de Garabandal. Dice él, pero con la vaca no. Me las hacen, sí, pero con la vaca no. Y yo quiero la vaca ahí. Bueno. Y canta en un coro en Santander. Estuvo aquí a probarlas y estuvo todo el día cantando. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a cortarle aquí un poquitín. Aquí ya estoy viendo que el dibujo que tallas es a tu imagen y se le alcanza aquí. Ahí te parece a ti que pega una flor y se la hace. Sí, pero una flor y se la hago. Y todo a punta de navaja. Todo a punta de navaja. Todo. Gubia y punta de navaja. Sí. Es que para hacer la greca que le voy a hacer aquí, hay que... Tiene que ser una gubia redonda. Vale. Bueno, mira. Este cuchillo lo he hecho yo por mis manos. Tengo aquí otro de Manobel de Celis. ¿Eh? Muy bueno, muy bueno. Pero este va muy bien también. Por ejemplo, para hacer esto, ¿eh? Estos cortucos aquí a punta del cuchillo, pues va muy bien. Y es que aquí la herramienta... Cuando yo empecé, todo me valía. Y ahora no me vale nada. Todo corta poco. Bueno, mira, ahí la tenemos ya. Ahora vamos a empezar a hacer la... La greca. La greca. La greca. Porque si no, pues hombre, para hacerlo... Redondo, redondo, cuesta mucho. Aquí ya hice estos. Ahora le vamos a hacer uno así Otro igual así Entre medio de los dos de arriba Esto alguna vez los ves, los dibujos No me extraña que digas que te tienes que poner gafas ¿Verdad que sí? Bueno, mira, ahora Con los cuchillos estos que le digo Vamos a ir rebajando el dibujo que has hecho A vaciarlo, sí O sea Estoy que andar con cuidado que si no, ya sabes El momento que te pases ya no te sirve ese dibujo Tendrías que inventar otro más grande para tapar el fallo Vamos a tapar el fallo ¡Verdad! ¡Verdad! Estos algunas veces los ves en algunas albarcas por ahí Pocas, pero bueno Y vienes a casa Y ala Y a hacerlo A ver cómo era, cómo no era Mira, aquí se me salta un poco Y algunas veces sale Otras veces no sale No creo que es que Ya hice la parte de arriba Acá, como la ves Hay que refinarla más Sí Y ahora vamos a hacer la parte de abajo Voy a... Lleva dos grecas Dos grecas, sí Paralelas Voy a... Voy a... Ahondarlas un poco más Bueno, pues ya vemos que has hecho la de arriba La de arriba, sí Mira, ya se ve el bobe Hay que limpiarla un poquito más Bueno, ahora vamos a hacer esta de abajo Vaya pulso que hay que tener ahí, ¿eh? Bueno Si no, veremos a ver qué haces La verdad es que... Gozo de buen pulso, ¿eh? Y esto pues lo da el humor, se puede decir Pero bueno Estás haciendo algo que te gusta Estás entretenido, ¿no? Sí, hombre, eso sí Es que yo para el sofá soy muy malo No me gusta La televisión Si hay una serie o... O... Esto de algo de animales y tal Bueno Aguanta un rato Pero si no... Bueno, ya la tenemos aquí en pedacés empezada ¿Eh? Hay que... Hay que limpiarla mucho todavía, ¿eh? Le vi yo Sí, sí, no me la... Ahí Ahí, ya está Ahí, sí Ya la estoy viendo Tenemos esta La greca está aquí Con la florecilla al fondo Ahí, sí Seguimos, entonces Bueno, Tomás Mira La parte de mis arbarcas que ya viste Es como La empecé con un taco de madera redondo Que es un tocho que le dicen Suele decir un tocho de madera Sí Me dedico un poquitín a los carros Que es mi... Ha sido mucho el hobby mío Y después pues también las tallas Sí, ya he estado viendo Que tienes ahí unas tallas Tienes unas tallas Te gusta mucho tallar vacas, ¿eh? Me gusta mucho Me gusta mucho tallar las vacas ¿Eh? Hombre, no... Son casi las primeras que he hecho en talla Pero bueno Yo creo que pueden pasar Y también te veo carros Es otra de tus aficiones Cuéntame ese carro que estás tocando ¿Qué tipo de carro es ese? Este es el carro blanco El carro chillón El más antiguo de Gandabria ¿Eh? Este carro es cántabro auténtico Cántabro auténtico ¿Eh? Lleva esto que le llaman la armadura Sí La rabera ¿Eh? Y bueno, pues aquí Estas son las pinas Que estas pinas Se sacan Mira, están de... Mira, sale, sale Esta pina sale ¿Eh? Para meter el yugo con el sobeo Sí, sí, sí ¿Eh? Entonces después de que entra el yugo Pues le ponemos la... La pina ¿Eh? Y lo que está sujetando al carro Que es el rapaz Bueno, el rapaz O el peón El peón rapaz Y esto... Y esto... Allí en Gandaría, por ejemplo Le llamaban el tentemozo Y las ruedas Que estas ruedas Cuando van a derecho Andan Pero cuando miras el carro No ruedan Ah Porque van unidas Una a la otra Van todas hechas una pieza ¿Y por qué le has llamado el carro chillón? En Cantabria se llamaba el carro chillón Le llamaban el carro chillón Porque como iba madera sobre madera Y cuando se quedaba muy seco Y se cuchillaba Y había que ir engrasando Le daban o tocino o jabón Más bien tocino Que jabón no habría tanto En aquellos tiempos A la izquierda de él Estoy viendo algo Que cuando voy por los montes Siempre comento Que se bajaba la madera Con rabonas Y posiblemente La gente joven Que me escuche No sabría lo que era una rabona Bueno pues Una rabona Una rabona Aquí lleva la cadena Y aquí llevaba Lo que esto se llama Las trichorias Llevaban colgando el madero Llevaban un madero Entre ellas Y después La cadena Claro siempre ¿Por qué era eso? Porque le levantaban un poco el madero ¿Me entiendes? Sí, sí Para que nunca cabeceara Fuera arrastrar De todo de eso Pero esta ya Ahora mismo Muy pocas se ven Sí, la verdad es que sí Muy pocas A lo mejor Un portal por Carmona O por ahí Puede verle Pero Pocas Y este es el último Capricho Este es auténtico De madera entero Este también es de Cantabria Este carro Bueno Este ya es más salante Que este O sea más moderno Que el Chillon Pero también de Cantabria También de Cantabria Sí Es un estilo De Castilla Se puede decir Más reducido Y uncidas Una pareja De vacas tudancas Una pareja De vacas tudancas Hechas de madera también Hechas en madera Muy bien Por cierto Que muchos han gustado Que me dicen Que la hubiera hecha Un poco mayor Bueno Pues sí Pero vamos Estamos en hacerlas Un poco mayor Que ya llegará el día Tienen aéreos frontiles Y el yugo Todo es hecho Por mí Todo Y así pasamos Los ratos Bueno Pues nada Hasta aquí Llegó este reportaje Con este Artesano De la madera Siempre comentamos Que es muy difícil Localizar Artesanos Por Cantabria Hace 40 años Eran todos O sea En todos los pueblos En todas las casas Había un artesano Todo el mundo se hacía Sus herramientas Sus utensilios Todo el mundo las hacía Mejor o peor Todo el mundo Hoy Hay que ir con una linterna Para encontrar uno Y hoy lo encontramos En el pueblo de Caranceja Pedro Que me comentabas Que de pequeño La afición la tenías Pero lo que no tenías Era tiempo Luego te fuiste a la mili Empezaste a trabajar En una empresa Pero tú siempre Te quedabas ahí Ese gusanillo Y cuando te has jubilado Has dicho Ahora es la mía Bueno pues sí Yo nací en Andarilla Y siempre siempre Me picó ese gusano Y bueno Así ¿Cómo serían? No lo sé Bueno Pero después Pues claro Tuve que marchar de allí Y fui a la mili Y de la mili Entré en una empresa En Torlavega En Puente San Miguel Haciendo ruedas Y bueno Pero esa cosa Me quedaba Lo que es que No había tiempo Entre hijos Vacas que había en casa Y trabajo Pues no daba tiempo No, no Pero siempre eso Y bueno Algún carro que se ve por aquí Pues le hice Un camión Para los hijos Y tal Bueno Pues una vez que me jubilé Digo bueno Pues ahora es la mía Ahora es la mía Digo bueno Hay que seguir para adelante A ver cómo salen las albarcas Y bueno Pues aquí estoy Y no Y no te da por O sea Te veo como muy centrado Muy centrado en las albarcas Tienes ahí un par de carros Y un par de tallas Pero lo que sí que tienes Es albarcas a montones No te da por En la madera Que es muy bonito Hacer otro tipo de cosas Hacer muebles Hacer... No Bueno, bueno ya Bueno en casa He hecho casi todos los suelos He hecho unas escaleras En abanico Y todo lo que me ha cuadrado Eso Pero ya muebles Oye Ya eso es otro O sea que lo tuyo es En principio la albarca Que de vez en cuando Pues te inspiras en otra cosa Como hemos dicho antes En un carro En una rabona Pero en la albarca Y que no es poco Que es mucho Y muy bonito Bueno pues Nosotros Objetivo cumplido Como siempre les decimos Seguiremos buscando Ya ven que es muy complicado Pero seguiremos buscando Y estén atentos Porque volveremos a traerles A nuestro programa Otro artesano Bien de la piedra Bien de la madera Bien del hierro Bien del cuero De lo que sea Así que no nos pierdan Y hasta la próxima Arriba la mitad Ya te contaré Amores he tenido Amores tengo A ninguna he querido De a besarla A ti te quiero A ti te quiero niña A ti te quiero Amores he tenido De a besarla Amores tengo